Seguimos por aquí preparándonos Preparándonos para nuestra siguiente competencia Un pequeño video Para compartir por aquí Los lugares donde Donde nos ponemos a entrenar Su amigo y servidor Osvaldo Nova López del Merito Chiquilistlán, Jalisco Y bueno, como siempre Dedicándonos a A entrenar A hacer entrenamientos Para nuestras Duras competencias Aquí andamos echándole ganas Cruzando Cerros Y aunque ahorita Está un poco peligroso por las abejas Puesto que ahorita Pues andan en la recolecta de De miel Entonces aquí andamos Navegando un poquito Pero Andamos echándole ganas Brincando Y corriendo por aquí En estos preciosos lugares Aquí es, miren Andamos Corriendo Con un poco Con un poco de Romitas Pero Echándole ganas Y como siempre Mandando Saludos para Para todos los Los camaradas en Facebook A todos A todos Saludos Y hay que seguir Echándole ganas A las entrenadas Ánimo ¡Gracias! 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 Tenemos que andar con mucho cuidado Por las abejas Aquí todos están Sobrevolando Un entrenamiento Por aquí Es lo que les digo Que hay que tener cuidado Miren Por las abejas Como ustedes se pueden dar cuenta Allá andan volando So Tienen mucho cuidado Aquí Donde corremos Andan sobrevolando Y bueno Pues No se escapa uno de los piquetes ¡Woo! Tiempo de hacer una repetición ¡Yuhuu! ¡Ah! ¡Otra! Yo mejor los dejo Porque si no me van a fregar las abejas ¡Yuh!